Como cada día por la mañana, tenemos algo pendiente en la vida, hoy nos toca hacer lo que nos gusta, que es embellecer lugares donde el destino nos pone. Y hoy nos puso la tarea de hacer en un pequeño espacio, un gran espacio. El objetivo de nuestro proyecto es un poco complicado, ya que jugaremos con plantas muy bellas que irán de acuerdo con el clima y la temperatura existente en el lugar que nos indicaron. El primer paso, sacamos toda la tierra contaminada, para luego suplirla con una buena composta y antes de aplicarla, nos cercioramos que el fondo tuviera un buen drenaje. Eso es lo más importante para nuestro proyecto. Para un buen diseñador o paisajista, el tener todo lo que ocuparás en tu proyecto a la vista y a la mano. Ya que esto es como hacer un pastel, tienes que reunir todos tus ingredientes para que puedas hacerlo. De inicio colocamos las más grandes atrás, palos del Brasil, bambuchino, garras de león y algunos crotos. Las bromelias y los helechos no deben faltar, ya que son parte importante en el colorido, junto con las piñononas y algunas garras de león enanas, es una gran ayuda para tu diseño o proyecto. En la siembra, cerciórate muy bien en la profundidad de donde quedará sembrada, quita la bolsa de traslado y cúbrela con una muy buena composta. Las begonias res es la mejor elección para un buen resultado y colorido, ya que las encontrarás en diferentes colores. En las bromelias, aplicamos piedra rasposa, o puedes aplicar madera triturada, ya que requieren un poco más de humedad y les encanta envolverse ahí, se pondrán hermosas. Harás una bella combinación, colocando un helecho silber junto, y las piedras cementantes amarillas completarán el entorno. Fíjate de la magia de las begonias, el colorido es fascinante, y las piedras son el mejor elemento para ellas, igual les encanta envolverse junto con ellas. La piedra blanca, junto con planta teléfono, para una cenefa, ya que hará su función de separar el acabado maderable y nuestro diseño. La madera triturada, nos ayudará a conservar la humedad, y nos dará un acabado muy importante, puedes aplicar el color que te guste. Por si no lo sabías, las plantas limpian el ambiente, y regulan la humedad, expulsan dióxido de carbono por la noche, y en el día, aportan oxígeno fresco. Lo más importante, es que absorben gases contaminantes, mejoran y purifican el aire. Además, transmiten paz y armonía, reducen el estrés, y disminuyen las preocupaciones. Gracias por estar aquí, esto lo hacemos para que conozcas un poco de jardinería, si te gusta, compártelo. Hasta la próxima.